Con una de las cosas más frecuentes que me encuentro en la consulta y en las preguntas en las redes sociales es Doctor, me hicieron un electrocardiograma y me encontraron arritmia sinusal, hipertrofia, bloqueo de rama derecha, isquemia ¿Me debo preocupar? No entiendo, ¿es acaso un peligro? Soy el doctor Ricardo Freyle, cardiólogo clínico, y hoy les voy a traer los hallazgos más comunes que uno ve un electrocardiograma para que ustedes puedan entenderlo mucho mejor, qué es lo que sucede con su corazón y al mismo tiempo estar más tranquilos. Si quieres saber esto y muchas otras cosas más interesantes, te recomiendo quedarte hasta el final del video. Así que, ¡vamos! Y lo primero que quiero que ustedes entiendan es que el electrocardiograma es una herramienta inicial para la valoración de un paciente en el corazón donde nosotros vamos a ver algunos hallazgos en un trazado eléctrico, y ojo con esa palabra, ya que el electrocardiograma ve la función eléctrica pero nos permite, de cierta forma, encontrar otros hallazgos de forma indirecta que no solo nos hablan de la electricidad sino tal vez de que esté crecido el corazón, de que haya isquemia, pero este de aquí tiene una sensibilidad, significa la capacidad de detectar una enfermedad como por ejemplo, puedo tener hipertrofia del corazón y la sensibilidad de que ese estudio detecte esa hipertrofia tal vez es del 60%, significa que puede haber un 40% que teniendo la hipertrofia no lo detecte un electrocardiograma, para darles un ejemplo pero tiene una especificidad muy alta, significa que si tengo el hallazgo, muy probablemente si tengo esa condición esas son las debilidades y fortalezas del electrocardiograma y una cosa muy relevante que deben de saber es que sirve utilizar y confirmar con los síntomas del paciente y con los otros estudios, por eso yo les digo, a veces cuando uno pregunta, doctor me detectaron esto todo eso viene de la mano con quien eres, que tienes, que síntomas, que otras cosas te han hecho para interpretar porque ese mismo hallazgo, ejemplo un bloqueo de rama derecha, en una persona puede ser nada o en otra persona puede ser un hallazgo de una enfermedad y por eso es importante una buena historia clínica para poder ir como investigador sabiendo que es lo que te está pasando ahora con eso entendiéndolo vamos a ver los hallazgos más comunes que uno puede ver en esta herramienta llamada electrocardiograma el primero de ellos son los bloqueos, para que ustedes lo comprendan de forma sencilla el corazón, que hablábamos, tiene un sistema eléctrico, algo llamado el nódulo sinusal que es como un generador que bota los impulsos, de ahí tienen que nacer y los distribuye por una red, llegando a algo llamado el nódulo aurículo ventricular que es como la segunda estación donde llega el impulso y de ahí hace una pausa para luego bajar por sus ramas si ven, hay una rama derecha y una rama izquierda que en un corto trayecto se divide en una rama superior o anterior y una rama inferior, pero todas son de la rama izquierda entendiendo que el impulso eléctrico tiene que tomar todo ese viaje, desde las aurículas hasta los ventrículos para hacer que el músculo se contraiga, puede existir en alguno de estos sectores donde el impulso se bloquee o sea, se quede ahí o se conduzca más lento, porque esas ramas están afectadas entonces tenemos los bloqueos aurículo ventriculares, que el problema está aquí en este por así decirlo yo le digo el peaje, donde el impulso llega, hace un stop y avanza eso es lo normal, pero a veces ese peaje o esa zona eléctrica está dañada por diferentes enfermedades y eso hace que ese impulso se demore mucho más en avanzar dependiendo del grado me va a decir la severidad uno de primer grado es que recién está fallando pero segundo y tercer grado más aún significa que en este grado, este impulso aquí no pasan impulsos y por lo tanto el corazón tiene que valérselas por las partes de abajo para mantenerse en función, entonces dependiendo del grado es la severidad y la necesidad de un chequeo oportuno conjuntamente con los síntomas por otro lado, debajo de esto tenemos la rama derecha y la izquierda si se bloquean totalmente, ya sea la rama derecha, se le llama bloqueo de rama derecha si es la rama izquierda en su inicio, bloqueo de rama izquierda ahora, si no se bloquea aquí y se bloquean las subdivisiones a esto se le llaman hemibloqueos o bloqueos parciales, el nombre lo dice y se dice hemibloqueo antero superior o hemibloqueo infero posterior entonces cuando ustedes escuchen hemibloqueo significa que es esta rama izquierda que en alguna de sus divisiones se ha bloqueado o sea, para pasar lo más fácil es que el impulso se demora mucho conducirse y eso va a generar un patrón en el electrocardiograma y estos, los bloqueos de rama, tanto derecha o izquierda pueden ser incompletos o completos y obviamente completo significa que la rama está más afectada muy bien, estos son los bloqueos en la conducción eléctrica ahora vamos a ver lo que son las arritmias y taquiarritmias qué es lo que pasa por acá bien, en las arritmias ustedes saben que el impulso, como yo les dije que deben hacer de aquí, del nódulo sinusal y distribuirse uniformemente pero en las arritmias lo que va a pasar es que ese impulso en la gran mayoría de casos no se genera aquí si no se genera de otro foco hacen circuitos como reentradas que se le dice o vías accesorias por donde el impulso pasa por otro lado no por el camino normal entonces, en las arritmias uno las puede dividir si vienen por encima de este nodo que yo les enseñé se les llama supraventriculares y si vienen por debajo de aquí o sea, se les llama ventriculares algunos de ustedes la habrán escuchado y ahí hay más arritmias en esos grupos de ahí se dividen una cosa que deben de saber no es lo mismo arritmia que taquicardia yo les he explicado, arritmia es el trastorno eléctrico ahora, esas arritmias pueden provocar taquicardias y si provocan taquicardias o sea, que los latidos se vayan por encima de 100 a eso se le llama taquiarritmia o sea, una arritmia que genera taquicardia la gran mayoría de estas de aquí terminan generando taquicardia en su gran mayoría y entonces, dentro de las supraventriculares una que les quiero mencionar que la palabra se llama arritmia pero a muchos lo asusta porque lo encontramos mucho en jóvenes entre 15, 12, 30 años y no realmente no es un problema se llama la arritmia sinusal en la cual de aquí viene el impulso del nódulo normal pero según la respiración que tenemos van más rápidos o más lentos los latidos y esto puede salir en un electrocardiograma a veces asustarnos y decir no, es que tengo arritmia sinusal es que me va a pasar nada, tranquilo es un, por así decirlo un proceso de maduración de los impulsos pero no representa una patología las de aquí abajo fibrilación auricular flúter wolf parkinson white taquicardiatral extrasístoles que también se las conoce en ocasiones como latidos prematuros hay las supraventriculares y abajo las ventriculares ¿si? ¿si ven? estas son arritmias supraventriculares y las de acá son las ventriculares las más comunes la taquicardia ventricular y las más peligrosas por ejemplo después de un infarto la fibrilación ventricular en la cual es una actividad caótica y esto para el corazón y si uno no lo choca al paciente lo defibrila puede terminar con la vida entonces para que ustedes entiendan un poquito esto de las arritmias y que son impulsos que se generan de otras zonas del corazón que no es el nódulo sinusal ¿te está gustando? ¿estás aprendiendo? ¿te ha despejado muchas dudas? si es así házmelo saber con tu botón de me gusta suscríbete envía este video a otras personas que tienen las mismas dudas como tú y que has encontrado respuestas ya que con eso ayudas a muchas más y a crecer el canal sigamos ahora isquemia o infarto hablamos del sistema eléctrico hablamos de sus bloqueos ahora el músculo cardíaco la electricidad tiene que llegar al músculo para que se contraiga pero no solo depende de la electricidad depende de que le llegue un buen riego que le llegue sangre ¿por dónde? por las arterias coronarias pero si esas arterias coronarias tienen placas de grasa que pueden obstruir parcialmente el flujo o totalmente como en un cuadro agudo según cómo es el grado de obstrucción y el momento si es algo agudo o si es algo crónico que me da dolor esto va a provocar cambios en el electrocardiograma y lo que podemos encontrar es lo que se llama las ondas T invertidas o negativas es común de que indique isquemia si isquemia significa de que hay una zona del corazón en la cual una placa de un tamaño que no sabemos está haciendo que no llegue bien el flujo al músculo y eso se ve en el electrocardiograma si esto se vuelve agudo y se tapa casi completamente la arteria o totalmente no llega nada de sangre y en ese momento se altera una zona que se llama el segmento ST y hay la injuria o sea no está llegando sangre el músculo comienza a sufrir eso en las emergencias uno puede destapar la arteria si llega uno a tiempo y con eso restaurar el flujo y salvar el músculo pero qué pasa si no se salva el músculo y no se destapa la arteria esa zona del músculo se inflama se destruye y luego se reemplaza por cicatriz y esa zona de cicatriz no genera impulsos eléctricos es una zona inerte muerta hay cicatriz como una cicatriz en la piel y eso se puede ver en un electrocardiograma como las ondas Q que siempre hay que interpretarlo porque algunas no son patológicas pero eso significa una zona de necrosis o cicatriz probablemente de un infarto antiguo que tuviste y no te diste cuenta y esto te ayuda a corroborarlo con otros estudios como el ecocardiograma bien ¿les gustó? ¿han aprendido? y vamos por último a hablar de las hipertrofias o crecimientos el electrocardiograma nos puede hablar estas son las aurículas izquierda y derecha y el ventrículo izquierdo y derecho en el crecimiento podemos ver en el electrocardiograma si están más así decirlo crecidas si normalmente están así estas están aumentadas podemos ver si hay crecimiento de la aurícula izquierda esto es común en las personas hipertensas en algunas arritmias crecimiento de la aurícula derecha en defectos cardíacos en hipertensión pulmonar y podemos ver hipertrofias hipertrofias del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho ojo el electrocardiograma cuando ustedes determinan hipertrofia no les dice si es que este músculo uno si ven aquí esto es normal pero acá que está más grueso como una carne que la vean más grueso esto puede ser hipertrofia ventricular izquierda pero también puede ser que esa hipertrofia sea realmente que esa cavidad aumentado de tamaño está dilatada la única forma de saberlo es hacer un ecocardiograma ok solo el electro nos dice que algo le pasa a esas cámaras cardíacas no sé si está más gruesa no sé si está más dilatada con el ecocardiograma yo puedo confirmar eso y es uno de los exámenes ideales para ver la estructura del corazón y confirmar estos hallazgos bien y con este video espero que ustedes hayan entendido que es lo que nosotros vemos en esas rayas y a veces nos quedamos 5 o 10 minutos y uno con miedo pero la idea es que ustedes pueden llevar una respuesta común a lo que encuentran y entender un poquito más las condiciones o cosas que los médicos les decimos para que puedan conocer mucho más su salud y esto fue hablando sobre los hallazgos en el electrocardiograma muchas preguntas que me hacen están aquí contestadas y espero que les haya ayudado pero tal vez hay alguna que se pasó si es así házmelo saber aquí en la zona de comentarios para tal vez contestar o hacer alguna segunda parte si quieres aprender otras cosas interesantes como esta puedes buscarme en mis redes sociales como Dr. Ricardo en TikTok y en Instagram y si quieres citas como he tenido algunos de diferentes países que a veces tienen sus consultas sus dudas no entienden bien que le han hecho en los exámenes y pasa a veces por condiciones del tiempo y quieren entender un poco mejor pueden buscarme tal vez para hacer una teleconsulta o si estás presencialmente aquí en doctorricardofreile.com y sin más esperando que hayas disfrutado este video y aprendas mucho más sobre tu corazón no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita si te gustó si te gustó si te gustó no te detalles si te gustó no te detalles hasta la próxima ¡no te gustó! ¡no te gustó! Gracias.